de las buchonas bueno la intención es lo que tengo me va a cuidar mi hermana a los niños para ir rápido a llevarla voy a cenar, ahorita le voy a saludar a mi papá ya llego de trabajar ya es bien noche es un mes pues de cuando les subo videos porque ahorita toda la mañana y la tarde estuve ocupada editándoles ahorita ya vine a la escuela por mi niña vamos a ir a la fiesta de mi tía es su cumpleaños y pues ahorita ya me aliste dije no voy a terminar pronto mi video porque la vez pasada al cumpleaños de mi prima no fui porque no había terminado un video es el detrás de cámaras de cuando uno sube videos a veces pues si me tardo a veces si les quedo mal pero siempre siempre trato de subirles video los días miércoles y los viernes si trato de pues no faltar con los videos pero bueno el chiste es que ahorita llevo también un paquetito porque pues también soy mamá emprendedora también ahorita voy a hacer una entrega todavía no armo la caja ni he preparado el paquetito ahorita llegando con mi mamá lo voy a hacer porque vive cerquitas de ahí y pues me queda más fácil hacer la entrega personal aquí traigo las cosas miren y ahorita pues nos ponemos a hacer este paquetito ya le dije a la muchacha que iba a llegar a las 7 porque pues se me presentó un inconveniente pues ahorita a ver que me pone se quedó allí con los chicos ya llegamos bueno llegamos de pasada que compraron las flores para mi bueno mi hermana se las va a comprar de las buchonas de las buchonas bueno la intención es lo que pinta que le dijo a Noemi que le iban a él le dijeron sus hijas ahí está ya te encasquetaron ni modo mi fresco es así o juntas no pues Mami le va a regalar una semana y a las dos las va a comprar ya entre las dos ya ya se hace un buchón un buchón un buchón gracias gracias es que quería que se lo entregara con el rapi y le dije ay pues voy a echar una vuelta mejor te lo llevo vive aquí abajito mira mira ya se ve bonito la jardinera vamos ya hola muchachos ya se bajaron ahorita todos y yo ahorita voy a armar el paquetito de la muchacha me va a cuidar mi hermana a los niños para ir rápido a llevarla en una carrerita me dejé la armó la cajita le dije a la muchacha a las 6 ahorita le dije ay no perdona a las 7 ya se me hizo bien tarde lo bueno que me puso así no te preocupes esta pera lleva para las que no sepan yo tengo mi tiendita de decoraciones y portamacetas para las que sea nueva se llama alegría decoración alegría por alegar si en mi mente funcionó ay 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 se me pegó mal para las que no sepan sean nuevas o nuevos yo tengo una tiendita de portamacetas y de set de utensilios cosas para la decoración queremos expandirla pero pues si sale cariño pero ahí poco a poco vamos a ir surtiendo más cositas muchachos miren y ya salió mi ventita porque aquí entranos ya no traía dinero ahorita con ahorita con si es la otra la naranja ya no traía dinero porque ahorita con lo de la casa pues si andamos más cortos de dinero y miren ya me salió una ventita pues ya quieras o no pues si sale un dinerito si está bien un negocito así desde casa como no queriendo ahí está ¿qué van a hacer niñas? ya no me hicieron caso listo ya terminé ya llegó ya este se fue dice que andaba con una vecina Ana saludos muchísimas gracias muchas muchas gracias ahí está me pone de nervios de Hemboy esta también me marcó mi papá y le digo que ando acá ahorita le voy a regresar la llamada de Hemboy porque luego pues me pierdo la comida vámonos y es que cuando uno es emprendedor pues cada comprita cada cliente que te llega pues se agradece mucho muchísimas gracias en verdad gracias gracias de todo corazón ya me emocioné le digo ay esto me puso nerviosa y ella también dice ay pues que emocione pues ya nos conocimos muchas gracias Ana por comprarme y muchos saluditos de Hemboy a la casa y ahorita ya las veo ya cuando esté allá en la casa con todos ahorita hace mucho tráfico muchachas les digo por las salidas ahorita pero ya bueno si ya terminamos nuestro trabajo ahora sí y a las ocho ahorita en una hora les voy a publicar el video y pues ya terminé de trabajar hoy ya a relajarme para que ustedes también disfruten el video espero y les gusten los videos y todo porque a mí me encanta hacerlos o sea nunca dejaría de hacerles videos porque me gusta mucho bueno nada más que yo creo no me organizo bien no sí pues me levanté temprano pero a veces tenemos muchas cosas que hacer me dio risa una muchacha que me comentó que por qué no subo tanto videos como fulanita y yo ay pues no nos compare eso cada quien lleva su ritmo es como los niños nunca hay que compararlos y pues si hago muchas cosas a veces por eso no les puedo subir tanto video pero trato trato de todo corazón pero bueno dejen voy allá a cenar y ya se atoró ese camión miren hay mucho tráfico bye porque luego me desconcentro llegamos vámonos ahora sí a la comida una allá están mis crías me lo voy a calentar en el micro porque ya está fría pollito asado calchicha nopales y una cebollita y allá hay arroz que hicieron ahorita esperen ay ya me embarqué no tienen otro en el pantalón la gente tomó agua a ver si hay coca espera y nada ya ven mi abuelito si estaba malo no sabe por qué ande malo ahí está ya no quieren brisa ya no van a comer ya comí con más no nada ya no va más lluvia con un plato yo quiero pastel también y aquí estamos afuera no puedes comer bien a gusto ya acabé de cenar ahorita le voy a saludar a mi papá ya llegó de trabajar ya yo fui ahí va ya acabamos de cenar ya conmigo y ya nos venimos ahora aquí con mi mamá son como las 10 de la noche ya es tarde no es temprano son como las 10 van haciendo su tarea claramente la prepa ya ven que yo estudié la prepa en línea abierta la prepa para las que les interese son como dos años a partir de los 15 años pueden estar estudiando ahí y ella también apenas se apuntó al propeducto como un mes de examen más o menos y muchachas me quedé pensando en que siempre les digo ay que viví o todos decimos brisa todos viví viví y van a decir que es viví veíamos una serie aquí en México hay una serie muy famosa que se llamaba la familia peluche y había una hija que estaba así como tonta por así decirlo que decía como comentarios pero era la más lista pero todos estaban así como que y así como para decirle ay que mensa que tonta decían viví ay viví viví y como que se nos quedó así como que ay viví y cuando nos equivocamos o yo por ejemplo si me caigo o algo digo ay que viví y pues eso significa viví como tonta o algo así no sé allá con mi suera me da reza que me acuerdo que decían como estás bien pajarillo o bien pajarilla y así también cada quien tiene su frase vámonos ya miren ese piso lo puso mi esposo se ve más bonito que el de la casa me gusta mucho el de la regalera de nuestra casa no está tan bonito y ese él lo puso y ni sabía y dijo a ver cómo me queda al cabo pues sí sí queda bien y le puso una jabonera y toda la cosa bueno vámonos porque se nos hace tarde ya es bien noche ya vámonos ya busquen todas sus cosas Gael tú no traes cosas ya nos damos busca dónde lo dejaste no ya nos vamos no vámonos ya porque es bien noche ya son como las once de la noche y vamos a ir a dejar a tu tía y luego está solo no ya no somos nos va a salir un viejo y nos va a robar en la noche no 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 tú no luego lloras en la noche ya nos vamos a la casa porque ya son como las once y luego todavía voy a ir a dejar a mi hermana y ya de ahí yo me voy para la casa pero sí ya nos vamos miren entregamos patete cenamos y todo ahorita le andaba ayudando a mi hermana a hacerlo de la tarea porque se va a meter a estudiar a la prepa en donde yo estaba en prepa en línea es gratis para las que les interese es gratis esa prepa y es desde casa creo que sí son dos años como dos años tres meses más o menos contando vacaciones porque te dan vacaciones cada que salen de vacaciones las personas normales que estudian en escuelas ustedes también van a salir tengo videos bien viejititos son con los que empecé el canal como dato curioso no hacía vlogs ni limpieza ni nada mi canal empezó con tareas de la prepa porque ahí les pasaba yo las tareas como que yo las hacía y luego ya se las pasaba ya copian las tareas y ella se animó a meterse a estudiar a la prepa y ahorita le ando ayudando pero sí ya nos vamos y ahorita la estudió en la casa ya cuando lleguemos ya llegamos muchachas sanas y salvas bueno y sanos porque pues también viene Gaila ya llegamos a la casa ya vámonos a bajar vámonos a bajar vámonos a bajar ay medio como hipo vámonos baja mi termo no sé Chuchu todavía no se duerme ¿cuál es? ya Yo voy a dejar mi chamarra Luego ocupo una y ahí lo tengo Vámonos pues ¿Qué? ¿Tienes pintarla? Sí Aguasgar con las manos Ya Trepense ¿Por qué? Porque ya llegamos Y andar de paseo Pero no pasa nada Nosotros llegamos Ay, por cierto La muchacha me comentó, me dijo Has de quitar esta hojita De aquí, ¿por qué? Dejas abierto ahí y te pueden agarrar las chaves Ahorita las pongo La voy a poner de este otro lado Miren, así ya no está Ya tiró ahí en la entrada de la puerta La prueba de la evidencia que les digo Que estaba editando Y me fui a las carreras Miriam, ahí dejé Me traje de la silla Porque estaba aquí más a gusto Y ahí está la computadora Mira Mira Ya jen la cierro acá Dejé ahí abierto Miren mis brochas Ahí Las dejé Y las he lavado El agua todavía anda pasando Ya A dormir niños Dejenme desmaquillo Porque en la tarde Sí me di una pintadita Andaba las carreras Pero me pinté Déjenme desmaquillo Déjenme desmaquillo Ya Porque luego me salen granos Porque mañana me toca natación Y pues No dejan andar a uno maquillado Ajá La otra vez me dijo Una muchacha Ya ven que les grabé natación Que porque no me había enjuagado Miren si salió Que porque no me había enjuagado Cuando Me metí al alberca Sí me enjuago Nada más que Ya ven que les estaba grabando Pero No les grabo Donde están todas las muchachas Porque pues andan en su traje de baño Y todo Y nada más les grabé Donde estaba yo Y como Para enjuagarte Pues todas las que van a entrar a clases Pues están formadas Pues no iba a grabar ahí Déjenme enjuago Pero si me enjuago Ya como de mi cama también Ya me voy a dormir Muchas gracias por ver Y por acompañarme Y nos vemos En un siguiente vlog O en un siguiente video No sé si este video Ha estado muy largo Muy cortito Pero si no pues ya lo conto Con el de mañana Muchas gracias por acompañarme Ya vieron el detrás de cámara De cuando Termino de grabar De editar Pues lo que hago después Bueno no siempre Porque no siempre ando en la calle Casi siempre me la paso aquí en la casa Por eso hay que aprovechar Cuando nos invitan a una fiesta A un lado Porque pues Pocas de esas fases Perdón Pero bueno Gracias por ver Y por acompañarme Adiós Ya me la doy la cara Y lo siento Vamos a dormirnos ya Dejen apagolarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!